Cinco hermanas y un lobo. Capítulo 2. Candy se queda después de clases a ayudar a su maestra de taller. Sale sola de la escuela, va caminando por la calle cuando ve un Porsche negro que pasa rápidamente a un lado de ella. El auto frena tempestivamente y se echa de reversa. Sterling Manchester. Hola, pecosa. ¿Quieres que te lleve? Decía el atractivo joven. No, gracias, respondió Candy. Vivo aquí cerca. Como quieras, respondió el joven con cara de molestia. Arranca su vehículo y se va. Al día siguiente pasa exactamente lo mismo. Candy salió del taller y regresa caminando. Nuevamente Terrence pasa en su Porsche negro. Se detiene y le ofrece a llevar. Pero Candy no acepta. Eso le molesta mucho a Terrence, ya que todas las chicas morían por subir a su auto. Ahora esta pecosa se da al lujo de despreciarlo. Arranca su auto y se va furioso. Durante dos días seguidos Terrence pasa en su Porsche negro, pero no va solo. Baja con una porrista del equipo de la escuela y un par días después lleva en su auto una chica afroamericana. En estas ocasiones Terrence no se detiene ni siquiera voltea a verla. Este hecho hace que Candy decida tomar otra ruta para irse a casa. Maestra, ¿usted conoce otra ruta para evitar caminar por la calle? Claro que sí, Candy. La calle rodea al bosque, pero si tú vas por el medio del bosque llegarás más rápido. No te pasará nada. Yo mismo me crucé por allí muchas veces y jamás me pasó nada. Otros estudiantes también lo hacen. En medio del trayecto hay un puente. Una vez llegando puedes respirar aire tranquila, ya que es una indicación que ya casi llegas a tu destino. Candy sale de la escuela y se interna en el bosque. No es tan aterrador como el de Transilvania. Allá sí que se le erizan los pelos a cualquiera, pero de igual forma camina con precaución. Siente que alguien la observa, pero no puede ver nada. Voltea a mirar un árbol y siente una presencia. Ella solo se pone en alerta durante varios días. Candy cruza por allí con la misma sensación de que alguien la observa, pero el viento siempre está en contra, así que no distingue ningún olor. Un día, Candy termina de ayudar a la maestra del taller de enfermería y se dispone a retirarse cuando accidentalmente tira un litro completo de mertiolate. Es un líquido rojo que sirve para curar heridas. Candy no tiene más remedio que limpiar. Este hecho hace que salga más tarde de la escuela. Toma un periódico para empezar a limpiar cuando ve la foto de una chica afroamericana desaparecida. Candy la observa y era la misma chica que estaba con Terrence en su auto hace apenas unos días atrás. Por fin termina Candy de limpiar. Sale de la escuela y se interna en el bosque. La rubia va caminando muy tranquila, pensando si Terry tuvo algo que ver con la desaparición de esa chica. De la nada salen cuatro sujetos, se acercan a Candy y dicen, Hola, tú eres de Bosnia, ¿verdad? ¿Sabes que es muy peligroso que una ricura como tú andes sola por el bosque? Te pondría a pasar algo. El tipo trata de tocarla, pero Candy le golpea la mano. Oye, eres muy fuerte. ¿Acaso practicas boxeo? Se empiezan a reír mirándola pervertidamente. Candy empieza a correr. Los jóvenes la persiguen, la alcanzan y la sujetan fuertemente. La rubia apenas iba a reaccionar cuando de un árbol salta Terry y dice, vaya, cuatro hombres atacan a una solitaria chica. Les enseñaré lo que hace un caballero inglés en estos casos. Terrence con puñetazos y patadas al estilo kickboxing hace correr a los cuatro cobardes. Candy se sorprende que Terry pudiera, él solo con cuatro hombres. El atractivo joven se da la vuelta y se va apenas a dar unos cuantos pasos cuando dice, ¿acaso no me vas a dar las gracias, pequeña pecosa? No, dice Candy con firmeza. Disculpa, te pregunto Terry. Yo no te pedí ayuda, jamás. Además, yo solo podía con los cuatro. No soy una chica común como las que conoces, decía Candy, alzando la nariz. ¿Ah, no? Entonces, ¿cómo eres? Preguntó Terry. Soy muy fuerte. Por el contrario, me sorprende que tú solo pudieras vencer a los cuatro hombres. Pues por la misma razón que tú, decía Terry, no soy como los demás. Soy diferente. A Candy le brilla en los ojos. Terry se da cuenta de ello. ¿Por qué me miras así? Tomando del mentón, dice, ¿acaso me vas a declarar tu amor, pequeño pecosa? Candy sonríe y dice, sí, lo haré. Dime, ¿conoces un buen lugar para declarar mi amor por ti? Mi casa es un buen lugar, decía Terry. Solo que hay fantasmas, pero no son tan malos, lo dice cerrándole un ojo. Bueno, pues dime el camino. Terry le ofrece el brazo a Candy. Ella lo toma y juntos avanzan caminando. Iremos por el medio del bosque, preguntó Candy. ¿Acaso tienes miedo? Preguntó Terry. Y en realidad me preocupas tú, dijo Candy. Tranquila, pecosa, no va a pasar nada. Este es un atajo, así llegaremos rápido. Lo pregunté porque tú tienes auto. Que, por cierto, ¿dónde está? Ah, sí, lo que pasa es que está en el taller. Ya había oscurecido. No se veía nada más que la niebla. Candy se aferró al brazo de Terry. Siento unas presencias, decía la rubia. Y en eso escuchan unos gruñillos. Terry dice que tenemos poco de conocerlos, pero confía en mí. Espera aquí, decía Candy, desapareciendo en la niebla, dejando a Terry atonito. Candy parecía tener miedo y ahora valientemente se dirige directamente a esos gruñillos. Después de un par de minutos sale el apenombre y dice, no es nada, hay que seguir avanzando. Finalmente llega a casa de Terry, él vive solo. ¿Y tus padres? Terry, pregunta Candy. Mis padres y mi madrastra viven en Londres. A mi madre a veces la veo. Ella vive en Nueva York. Acercándose a ella seductivamente dice, y bien pequeña, pecosa, estoy listo para escuchar tu declaración de amor. Candy se limpia la garganta y dice, Terry, desde que te conocí en aquel barco, no te es cierto, Lore, en ti que me llamó mucho la atención. En esas horas que hemos estado juntos me doy cuenta que es innegable. Tú eres como yo. Asimismo, yo sé que tú también te has dado cuenta de eso, que tú y yo somos iguales. Te necesito, Terry. Necesito de tu cuerpo. Mis hermanas y yo tenemos 100 años buscando un macho puro como tú. No quiero perder la oportunidad. Mis hermanas no tardan en llegar. Hazme tuya ahora. Aparentando sorpresa, Terry dice, no sé de qué hablas, pequeño, pecosa. Tú eres al menos 20 años mayor que yo. Y mi camada. Lo vuelo, Terry. ¿Qué impide que me tomes ahora? Pregunta Candy. Terry se paseaba por la sala, pensando con la mano en su mentón, mirando a Candy de arriba abajo. Finalmente habla y dice, a pesar de lo que somos, no quiero actuar como un animal. Al final del cuenta, soy un humano y quiero actuar como tal. ¿Qué es lo que quieres decir? Preguntó Candy. Que no quiero una areia, un clan, una manada, que otra cosa. ¿Así qué es? Preguntó la rubia, una familia. Candy le escuchar esas palabras siente una confusión en su corazón. Terry toma asiento en su elegante sofá de piel y dice, siéntrate aquí junto a mí. Hablemos, Candy. Toma asiento a un lado de él. Mira, Candy. Mi padre no le llamaba maná, decía Arín. Tenía cuatro mujeres y la favorita era mi madre. Pero entre ellas siempre se peleaban. Tanto así que entre las tres mataron a una, cosa que a mi padre le molestó mucho. Después los tres salieron preñados. El problema fue que mi madre solo me tuvo a mí y mi madrastra tuvo tres. La otra no tuvo suerte. Murió al tratar de tener sus crías. Mi madre siempre ha sospechado que mi madrastra de alguna manera los mató. No se atrevió a hacerme daño a mí porque sabía que yo era el hijo que mi padre más amaba. Pero un día mi madre no soportó más a esa horrible mujer que decidió irse. Mi padre dijo, de acuerdo, vete, pero déjame el niño. Mi madre pensó que a mí me iría mejor con ellos que con ella. Así que me dejó a merced de esa horrible mujer y de sus despreciables hijos. Siempre he pensado que si tan solo hubiera sido mi padre y mi madre, solo ellos los tres hubiéramos sido felices. Pero las cuatro mujeres se aferraron a mi padre. Él puede haber dicho fuerte y claro, solo el hijo a una. Pero no, su machismo hizo que se quedara con las cuatro. Y pues ya sabes el resultado. Mi madre hasta jamás ha sido feliz. Sabe que mi padre nunca ha dejado de amar a mi madre y eso le pudre la maldita vieja cara de cerdo. ¿Y tus padres, Candy? Cuéntame dónde están. Los asesinó Van Helsie. Después de exterminar a los vampiros, o al menos él alardea de eso, prosiguió a perseguir a los laikans. Encontró nuestra hermana en Rumanía. Allí asesinó a mis padres. Pero en Serbia, mis hermanas y yo encontramos un mocho puro igual que tú. Se llamaba Anthony Brower. Terriba que Candy agacha la cabeza. Comienza a llorar. ¿Dónde está? ¿Qué le sucedió? Preguntó el joven. El mismo día que conocimos a Anthony, Van Helsie se enteró e hizo muchas cosas para impedir que él tuviera coito con alguna de nosotras. Él sabía que las balas de esplata nos hacen daño, pero también sabía que Anthony era un macho joven y fuerte, que sería sumamente difícil de atraparlo y matarlo. Así que se puso como meta al menos castrarlo. Ay, yo espero que tipo tan enfermo. ¿Y lo consiguió? Preguntó Terry. Un día le disparó nuestro querido Anthony y una bala le rozó su miembro viril. Rápidamente los llevamos al médico. El doctor le dijo que el daño fue uno de los conductos deferentes. O sea, una deferentomía. En otras palabras, el maldito de Van Helsie le hizo una vasectomía. Es decir, que aunque él podía hacernos el amor, tener selecciones y sentir orgasmo, su néctar en realidad no tenía la fuerza para preñarnos. El mentado de Van Helsie siempre trató de acercinarme a mí, pues sabía que yo era la favorita de Anthony y que nos amábamos. Con mis hermanas él tenía que cumplir su papel de macho alfa, pero él me amaba a mí, así que Van Helsie se enfocó en tratar de matarme. Los persiguió por varios años, pero justo cuando iba a acabar con mi vida, Anthony se interpone recibiendo toda la carga de balas. Se sacrificó por mí. Candy comienza a llorar con amargura. Ternes la caricia y el cabello en señal de consuelo. Vaya, les haré por el muerto, dijo Terry. No te burles, decía Candy, visiblemente dolida. No lo hago, solo que está muerto. Y los muertos no regresan. A menos claro que vuelva a brotar aquella cepa, virulenta, que levantó los muertos en los años ochenta. Pero mientras tanto no es posible, así que olvídale. Ya tendré que ayudarte yo a que lo olvides. Ternes la toma por la cintura y la besa tan bestialmente que le sangra la boca. Le quita la ropa y la huele toda completa, en especial en la zona íntima. Hueles tan bien, le dice suspirando profundamente. Apretando los ojos, apaga las luces y en la oscuridad solo se ven los ojos verdes intensos de Candy y los profundos ojos azules de Ternes. El macho toma su hembra con tal ferocidad que Candy literalmente grita. Siente el enorme miembro de su hombre mientras en ella, tan bruscamente que le hace retorcer de placer. Ella tenía esa necesidad de sentir la fuerza de un macho sobre ella. Ternes la toma por la cintura y la besa tan bestialmente que le sangra la boca. Le quita la ropa y la huele toda completa, en especial en la zona íntima. Hueles tan bien, le dice suspirando profundamente. Apretando los ojos, apaga las luces y en la oscuridad solo se ven los ojos verdes intensos de Candy y los profundos ojos azules de Ternes. El macho toma su hembra con tal ferocidad que Candy literalmente grita. Siente el enorme miembro de su hombre entrar en ella, tan bruscamente que la hace retorcer de placer. Ella tenía esa necesidad de sentir la fuerza de un macho sobre ella que le demostrara quién manda. La voltea boca arriba, mirándola fijamente a los ojos con una mirada que una mujer humana normal no podría soportar. Una mirada parecida a la de un jaguar que está oculto en la oscuridad. Pero para Candy esa mirada significa posesión. Ella era suya y él podía hacer con ella lo que a él le diera la gana. El hombre la voltea poniéndole cuatro patas. A Candy le empiezan a salir unos colmillos y pelo en su cuerpo. A tarde le crecen las orejas. Están tan largas y puntiagudas. En sus manos le salen garras parecidas a las de un tigre. Se las clava Candy en las caderas, que la chica hace un gemido que excitó más al macho. Su miembro se hace aún más grande, más largo, más grande. Sus musculosos brazos se llenan de un pelaje negro brilloso. Antes de que sus labios se conviertan en mandíbulas, Terran dice, esta posición es la que más me gusta. En nuestro caso no es de perrito, es de alobito. Le da duro y fuerte que a Candy ya no grita, literalmente a olla de placer. El semen de Terran sale a cochoros, cubriendo toda la cavidad vaginal de Candy. La hembra cierra los ojos rezando a Dios que una nueva vida se forme en ella.